Yo creo que la ciudad pierde una oportunidad. Por supuesto que esto vamos a tratar de retomarlo en febrero, cuando tengamos las primeras sesiones del año próximo, pero se había hecho un trabajo muy serio, además muy abierto, con mucha comunicación con todos los bloques para conformar una agenda de obras de infraestructuras estratégicas para la ciudad. Y creo yo que las contradicciones que ha tenido el bloque del PRO nos han complicado en la negociación. Habíamos llegado a juntar 18 voluntades, se necesitaban 19, estábamos cerca, pero bueno, entramos en una serie de dificultades que realmente enrarecieron el clima del debate. Pero creo que estamos en condiciones en febrero de rearmar una nueva mayoría, de buscar un nuevo consenso. A ver, ¿qué obras con estos 200 millones de dólares que era el pedido de endeudamiento? ¿Y por qué endeudarse y no hacerlo con fondos propios? Bueno, las obras la verdad que eran muy importantes. Estaban previstas mil cuadras de pavimentos en distintos barrios de la ciudad, pavimento definitivo. Obras cloacales, la extensión de dos líneas del trole, hacia el norte y hacia el sur de la ciudad. La mejora y la modernización de todos los centros comerciales barriales a cielo abierto. Había además obras de mejora de espacios verdes, equipamientos deportivos. La verdad que una serie de iniciativas muy importantes. Y bueno, la propia capitalización del Banco Municipal para poder iniciar una línea de créditos hipotecarios apuntados a los jóvenes de unos 40 millones de pesos. ¿Por qué endeudarse? Bueno, esto sucede también en las familias. Si yo quiero comprar una casa, seguramente con mi salario convencional no la podré comprar y tendré que buscar un crédito de largo plazo con una tasa blanda que me permita hacerlo. Esto sucede en las empresas, sucede también en las ciudades, en las provincias, en los países. Entonces, hoy casi todas las provincias argentinas han tomado crédito público, la propia ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, en donde paradójicamente el Banco Municipal fue la gente que colocó la deuda, tomó 150 millones de dólares de deuda. A ver, usted menciona Nación y provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires para marcar una contradicción con el PRO acá en Rosario. Sí, la verdad que hay una contradicción, porque el discurso de algunos dirigentes del PRO pareciera que en Buenos Aires está bien tomar deuda y aquí en Rosario no. Entonces, lo que decimos es que haya una coherencia. La verdad que si una línea ha bajado este gobierno nacional es la de abrirnos al exterior, aprovechar las tasas bajas, la fluidez de dinero que hay en los mercados internacionales y eso es lo que ha hecho la provincia de Santa Fe, aunque la han limitado y es lo que queríamos hacer desde Rosario y nos parece que es una oportunidad que estamos perdiendo. Ojalá en febrero podamos retomarlo.